Saludos, soy Denise Díaz en un boletín especial para Tomalos Radio. A más de 33,000 ascienden los muertos en Turquía y Siria por terremoto. Según informó este domingo el Servicio de Emergencias Turco AFAD, el número de víctimas mortales por el terremoto que arrastró gran parte de Turquía y al norte de Siria sobrepasa los 29,600 en Turquía y los 3,500 en Siria, para un total de más de 33,000 víctimas mortales. Soy Denise Díaz para Tomalos Radio. ¡Suscríbete al canal!